Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. A continuación un consejo para tu vida, con el Pastor Juan Carlos Jarriga. Es impresionante como ese guía fue a Dios en medio de la crisis entendiendo que en Dios estaba su refugio. Entendiendo que Dios estaba su protección y hoy en día el problema de muchas personas es que en medio de sus crisis. Han buscado refugio en los hombres, han buscado refugio en los medios y no han hecho como hizo Ezequiel que él fue a Dios. Dile a alguien ve a Dios, dile ve a Dios. Hay que aprender este ejemplo tan vital, tan importante. Ezequiel pudo haber ido a otros reyes, a otros amigos. Sin embargo Ezequiel se dirige al altar de Dios y a la casa de Dios. Y las amenazas de Senaquerit la pone y la expone delante de la presencia de Dios. Y hoy yo quiero animar a cada persona que está aquí y a cada persona que está ahí en la televisión. Yo no sé cuál será la circunstancia que está, esté viviendo usted y su familia. Si hay enfermedad, si hay un problema económico, no sé si hay alguna lucha interna o se ha levantado el enemigo en contra de ti. Yo vengo de parte del Dios divino para invitarte a que haga lo que hizo Ezequiel. Ve a Dios, no importa la circunstancia ve a Dios. Aunque el hombre sea más fuerte que tú ve a Dios. Aunque tus enemigos sean más fuerte que tú ve a Dios. Porque de Dios proceden las victorias, de Dios proceden la derrota. De Dios procede el levantar y el humillar. De Dios procede la vida y la muerte. Y yo quiero animar a todo este pueblo aquí y a los que están en las redes. Vamos a Dios porque Él no ha perdido una batalla. Vamos a Dios porque Él es refugio eterno de generación en generación. Vamos a Dios, alabado sea Dios. Te invito a que te encamine hacia la presencia de Dios. Dale la espalda a la fuerza del hombre y dale el frente a la fuerza de Dios. Entiende que si Jehová no edifica la casa, no hay edificador que le edifique. Si Jehová no vela, no hay guardia que la cuide. En Jehová está tu protección. Aférrate a la instrucción. No la sueltes, guárdala. Porque ella es tu vida. Esto fue Un Consejo para tu Vida. Te invitamos a sintonizarlo nuevamente por esta plataforma y a seguirnos en nuestras redes sociales oficiales. Que Dios te bendiga en gran manera. Gracias. Gracias.